¡Suscríbete al canal! 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 estrena y cuando ya sea toda la obra se va o cuando lo que sea, entra un alternante y en este caso decidimos empezar desde el principio y compartir el proceso y de pronto platicamos de cómo está resolviendo ciertas escenas o yo le cuento qué visión tengo de cierto momento y es un proceso muy novedoso y muy enriquecedor y creo que también va a ser muy interesante para el público poder escoger o no, o verla con los dos y tener las experiencias distintas y pues nada, gracias por estar aquí es una obra muy especial es un espectáculo que yo creo nunca se ha visto algo así en México el nivel de intimidad de la experiencia que va a tener el espectador es única y sobre todo creo que es un tema que nos simbra a todos que nos toca a todos y que decíamos ayer en una entrevista creo que ver esta obra es como tomarte la píldora azul de Matrix es como vas a tener una conciencia de lo que son las redes sociales de lo que hace el internet de lo que te hacen de lo que te hace la tecnología al momento de relacionarte con otras personas y una vez que experimentes esta obra de teatro va a ser muy difícil volver atrás y comportarte como te comportas generalmente con los otros o relacionarte como te relacionas con tu dispositivo con ese teléfono que estás cargando ahí todo el tiempo y en el que está pues prácticamente toda tu vida y ya hola muy buenas tardes otra vez yo nada más rápidamente para pasar a lo que seguramente quieren que suceda ya que son las preguntas y respuestas decir que estoy feliz de regresar al teatro insurgentes de trabajar con Tina con Claudia otra vez de trabajar con Fede con Julieta este teatro es es muy especial para mí me han pasado cosas que me han marcado aquí traigo tres clavos en el brazo por ejemplo eso me pasó aquí le di unos besos a José María Yaspi que eso también me pasó aquí también han pasado cosas buenas y trabajamos aquí con Jorn Malkovich y lo hacíamos llegar en Metrobus todos los días para ensayar es un teatro que además tiene mucha historia y que nada más basta recorrer el lobby para darse cuenta que por aquí han pasado todos y este teatro sigue más vivo que nunca claramente la presencia de ustedes nos recuerda eso y y abierto al público como un refugio que este este país y en particular esta ciudad necesita y mi privacy es una obra que nos trajo a la mesa Claudio Carrera a mí yo estaba filmando en Toronto una película y me habló y me dijo hay algo que creo que te va a gustar llevábamos un rato buscando algo y y fuimos a Nueva York a verla a ver la segunda apuesta yo entré es la primera obra de teatro en la que cuando llegas al teatro te van a pedir que prendas tu teléfono celular que lo saques va a haber de hecho algunos lugares para cargar tu teléfono porque todavía no hacen pilas que duren dos o tres días de corrido aquí vas a poder recargar tu teléfono y una vez que empiece la función tu teléfono se vuelve parte muy importante de la apuesta yo llegué al teatro a verla ya y apagué mi teléfono tengo delirio de persecución gracias a muchos de ustedes y entonces apagué mi teléfono y dije yo ni madre es que nos dijo que se metan a mi teléfono y lo apagué pero a los diez minutos estaba viviendo la experiencia a través de los teléfonos de los demás es espectacular es muy fuerte la obra es muy divertida es muy alarmante sobre todo para los que tenemos hijos y es que vale la pena pensar que tenemos enfrente una tecnología que no sabemos del todo de dónde viene que es como el cerebro básicamente usamos bien poquito de su capacidad o conocemos bien poquito de su capacidad pero alguien sí está usando esa capacidad y eso es lo que Privacy nos va a contar por ejemplo uno sube imágenes a la red uno sube imágenes a Facebook a Twitter a Instagram y bueno uno cree que la está compartiendo con sus amigos incluso Facebook les puso amigos a la gente que se sube ya para para tranquilizar la cosa y uno cree que los está compartiendo con la gente que te quiere pero de repente empieza toda una onda pues de cuántos likes tengo y una cuestión que ya tiene más que ver con la popularidad ¿no? cómo ser popular y cómo llamar la atención pero luego además no solo subimos imágenes nuestras subimos imágenes de gente que queremos de nuestros perros de nuestros gatos en general nuestras mascotas y de repente tomamos una foto y hay alguien atrás que ni siquiera conocemos y ya lo subimos a la red y subimos a nuestros amigos y esa información ¿a dónde va? esa información ¿quién se la queda? esa información ¿para qué va a ser utilizada en un futuro? lejano ¿eh? no ahorita no mañana no pasado es una pregunta que no nos hacemos ¿no? este y que esta obra a mí me invitó a hacerme ¿no? la diferencia eso que hablaba Luis Gerardo ayer entre el yo público y el yo privado y esa línea que luego muchos no sabemos trazar entonces igual y muchos de ustedes también ¿no? y para muestra basta un botón entonces no sé si tal vez algunos de ustedes Jorge ahora sí vamos se reconozcan ahí queremos aclarar que no estamos violando la privacidad de nada todo este material es material que ustedes han compartido gozosos en las redes sociales y que estará en la red a perpetuidad son fotos que ya no les pertenecen a ustedes ¿no? que también ya son propiedad de plataformas como Facebook Instagram y eso creo que esto es solamente una por parte de lo que el espectador va a vivir en la experiencia de privacy de eso una sacudida y un replantearse las consecuencias de compartir ¿no? y qué guapos todos muy bien y digo estas son las leves ¿no? pero de repente aparecen si nos guardamos todas las pornográficas y esas porque digo es un horario que no acepta ver cuerpos desnudos pero había también varias de ustedes esto lo hicimos en cinco minutos imagínense lo que se puede hacer si de verdad quisiéramos meternos en su vida ¿no? y es la pregunta ¿no? ese bebé que vimos alguien le preguntó ¿qué va a decir el papá cuando ese bebé tenga edad y decir ¿y yo por qué estoy en ese muro? yo nunca escogí estar ahí en fin hay muchas cosas que no estamos escogiendo de esta realidad que estamos viviendo y esta obra que es muy esperanzadora nos recuerda eso que esto debe ser la tecnología los teléfonos deben ser herramientas para nosotros y nos deben servir y no nosotros a ellas ¿no? y tenemos que entrarle con responsabilidad y los invitamos a que nos ayuden a convocar al público a que venga a confrontarse con privacidad ah también teníamos que hablar del estreno y esas cosas antes de abrir la pregunta si vosotros ah sí sí para queremos como ser muy claros cómo va a ser todo este tema de la alternancia a mí me ha tocado estrenar voy a estar las primeras dos o tres semanas al principio en lo que Diego termina de ensayar por compromisos de trabajo y a partir del 26 de octubre vamos a empezar a alternar y así se mantendrá la temporada hasta ¿cuándo? hasta que el... no es cierto hasta que el año ¿cómo vamos a alternar? ¿cómo van a alternar? ¿una función sí y una no? no el calendario de alternancias está en Ticketmaster ahora sí que está clarísimo tú te metes el Ticketmaster te va a decir en qué función está Diego en qué función estoy yo y de eso va a ser bastante claro sí y en las redes sociales también sí el chiste aquí no va a haber sorpresas no es de que llegues y a ver quién me toca ya la fui a ver tres veces y siempre me toca el pinche Diego y me ha podido eso no va a pasar aquí el evento sale con el nombre de quien está no se trata de engañar a nadie ni mucho menos y además está eso que es una retroalimentación para nosotros yo siempre he tenido siempre que hago teatro sueño con que veo mi propia obra entonces ahora voy a poder voy a poder verla y además él estrena primero entonces voy a poder ver qué hace mal y yo corregirlo copiar lo que hace bien eso ya lo he estado haciendo pero va a ser interesante porque la obra va a cambiar porque somos distintos y porque la obra está viva y porque nos pasarán cosas distintas a los dos y nos pasarán cosas distintas con todos los actores y él sí sí contigo perdón en fin es un experimento que a nosotros nos tiene muy emocionados y un chance de compartir un trabajo con alguien además que admiro mucho y que me da muchísimo gusto ¿les parece que hablamos a preguntas y respuestas? hola buenas tardes Antonio de TV Azteca Diego me gustaría preguntarte ¿cómo es ahora el reencontrarte después de venir a hacer varias películas de estar grabando inclusive hacer un de cierta forma una pausa y venir y reencontrarte con las tablas del teatro ¿cómo ha sido? pues una necesidad totalmente a mí cada tanto me da el síndrome del jamaicón y empiezo a pensar ¿qué hago tan lejos de mi casa? tan lejos de la gente que quiero del lugar donde decidí ser actor y el teatro concilia eso el teatro te da un centro te da una rutina aquí vive aquí están mis hijos aquí van a la escuela entonces el teatro también me acerca mucho a ellos y además me acerca a mi padre y al por qué me gusta actuar el cine me gusta hacerlo desde todos lados el teatro me gusta actuarlo porque ahí es donde sucede y es una experiencia que le pasa al actor y al público y además es una experiencia súper aleccionadora lo hago cada dos o tres años y venir con esta obra además aquí pues sí es muy especial es como un sueño y acercarse al público porque el cine te aliena del público en el cine tú ya cuando el público recibe la película tú ya estás en otra y no vives esa reacción y no te retroalimentas porque el público se va el público en el mejor de los casos se va de alguna forma transformado y tú también y esta obra van a ver es especialista en eso esta obra los va a acompañar en el coche en su casa en la conversación de mañana en la de pasado en la forma en la que te relacionas con todo porque el teléfono hoy lo usamos para todo y de repente lo vas a voltear a ver y ya no se va a averiguar ¿qué tanto te parece con ese personaje? o sea con esa interacción o sea con esas aplicaciones que constantemente la mayoría se me atrope que la mayoría de las personas que nos encontramos aquí utilizamos para relacionarnos con otros ¿te has visto en algún escenario que me da? yo las uso muy poco la verdad las uso poco porque les tengo mucho respeto creo que los que de alguna forma tenemos que lidiar todos los días con esto con tener una vida pública y una parte que es muy privada íntima y que uno quiere guardarse para sí le entramos con un respeto a este tema donde el público no le está entrando con ese mismo respeto hoy eso que me preguntas te lo podría preguntar a ti y esa clásica pregunta de ¿cómo le hacen para que se metan siempre en su vida privada? pues por lo menos yo hoy soy consciente de eso el problema es que hoy la gran mayoría de la gente no es consciente de que ya lo está haciendo público sin siquiera darse cuenta eso es lo que me encanta de esta obra esa pregunta que hace Diego me gustaría hablar un poco de las conexiones que tienes con México y con tus raíces digamos por la nacionalidad sobre todo porque tú que has estado triunfando en Hollywood y estás en un momento internacional optas por regresar a proyectos a México cuando sabemos vemos que hay actores que no lo hacen y que a lo mejor viven en México pero como de lejitos como que dicen si estoy con México pero no hago proyectos ya acá y este es un claro ejemplo de esta obra de teatro que sigues como interesado por la cultura en este país gracias yo lo que pasa es que aunque me vaya a trabajar fuera estoy pensando en México es como para mí las fronteras no nos definen uno se lleva a quien es a donde va y mi trabajo es un trabajo de colaboración que lo que te da es ese chance de moverte y de trabajar con gente que vive un contexto muy distinto al tuyo enriquecerte pero siempre con la idea de volver porque yo a mí me gusta más el teatro que nada y para que el teatro sucede en un lugar el teatro es una cosa de barrio de arraigo yo vivía en Coyoacán pasaba por este teatro siempre cuando mi papá trabajaba en el Limba esa era mi casa es como un no sé eso no lo podría dejar nunca y luego por otro lado cuando uno cuenta historias inevitablemente acaba hablando de donde vienes de quien eres y esas historias tienen una resonancia especial aquí obviamente y me interesa siempre traerlas aquí ya sea que los proyectos los hagamos aquí o que los hagamos fuera pero cuando hago una película en Europa o en otro lado estoy siempre pensando qué va a pasar cuando se estrena en México no lo veo de otra forma no consigo de otra forma lo que hago por acá Diego hola ¿cómo le haces? ¿qué consejo le das? bueno tus hijos tan pequeños pero para que tengan cuidado en el uso de las redes sociales o si les permites tener redes sociales esa es una pregunta otra es ¿qué tan difícil y cómo recuerdas esos momentos cuando decides irte a Estados Unidos a probar suerte y estar constantemente en castings y pues así ¿no? hacer cinco o diez castings posiblemente en un mes y un llamado ¿qué tan difícil fue para ti y lo caro que es estar por allá esperando un llamado? llega a pasar sí, sí, sí está bueno fíjate que ah bueno no lo de las redes sociales y los niños y demás yo ahí sí soy muy claro trato aprovechando que están aquí les pido que me echen la mano los niños no tienen por qué vivir la fama de sus padres o de sus abuelos o de sus tíos ¿no? cada quien debe poder labrar diseñar un poco su vida y su camino ¿no? yo trato de proteger a mis hijos de eso y obviamente el internet es un lugar donde hay que andarse con mucho cuidado ¿no? es también muy útil ¿eh? muy útil para o sea mis chavos lo usan muchísimo en términos de aprendizaje de entretenimiento pero hay que ser precavido la otra parte la verdad es que yo nunca me fui es que es una es una idea bien no sé bien romántica ¿no? de ahí me fui y estuve tocando puertas y le volví los zapatos a Steven Spielberg no la verdad es que no yo hice ese y tu mamá también y esa película nos hizo viajar y nos empezó a llevar por todos lados y nos abrió un mundo nos invitó a ser parte de un mundo que yo no me había invitado y ahí como que dije ay cabrón estos límites que yo me he impuesto pues son una tontería mi trabajo me debería llevar a donde a lo más lejos posible de mi contexto ¿no? y eso me va me va a hacer crecer mucho y lo empecé a hacer pero siempre volviendo aquí porque aquí es donde siento que soy más tengo más tengo más chances de conectar con el público de conectar con historias que me llegan que me tocan que me importan entonces la verdad es que por suerte no he tenido que vivir esa historia que contaste ahorita la hubiera padecido muchísimo la verdad es que agarré una gente en esa época y cara que me han necesitado me han hablado y si no este por suerte he tenido chance de desarrollarme aquí en México que este de aquí si he tenido mucha suerte ¿qué porcentaje vives en México? no, aquí vivo no te estoy diciendo aquí vivo no te voy a decir dónde porque estamos en México pero aquí vivo no vivo en otro lado aquí vivo voy a trabajar a veces a otros lados estuve siete meses en Inglaterra para hacer la película en Toronto pero aquí vivo aquí es mi casa y la tuya también por acá Fidel Dorantes del periódico Reforma para Diego y para Luis la obra de cierta manera trata esta cuestión de cómo el gobierno utiliza pues toda la información que compartimos a través de la red y en los últimos meses y en los últimos años se ha hablado de toda esta filtración y todo este investigación que de pronto hace el gobierno a muchas personas aquí en México quisiera preguntarle su opinión acerca de este rompimiento de la privacidad en cierta manera que ha hecho el gobierno mexicano a algunas personas bueno pues yo creo que en ese sentido el teatro tiene muchas funciones y particularmente esta obra de teatro tiene la particularidad de que va saltando de formato de género de convención todo el tiempo y durante un buen rato de la obra de teatro esto se convierte como en teatro documental y creo que tiene de alguna manera la función de informar un poco justamente lo que estás contando no solamente pensar porque sí cuando escuchamos de espionaje nos imaginamos estas películas en las que crecimos de Tom Cruise y en realidad es que es mucho más sencillo de eso en nuestros teléfonos tenemos información que está al alcance de cualquier persona hay agencias que tienen esa información y generalmente se le puede vender a un gobierno o a cualquiera que tenga dinero y que sea el mejor postor entonces en ese sentido la obra de teatro lo que hace es explicar un poco cómo funciona esto y que nos quede un poco más claro cómo es que el gobierno podría o no espiar a activistas o a quien quieran entonces creo que es un tema muy complejo y que merece ser tratado con mucho respeto y mucha información y como les decía hace un momento creo que es esa píldora azul que se van a tomar acá y decir ah ok yo sé que si yo estoy cargando este teléfono 24 horas al día estoy emitiendo señales 24 horas al día y creo que eso es lo que es relevante sí es sí 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 es 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 súper alarmante ¿no? en general yo te voy a decir una cosa que tiene que ver con ustedes y con el trabajo de ustedes es increíble que siga habiendo periodismo en este país ¿no? donde hay ese nivel de violencia donde hay estas claras muestras de espionaje de invasión a la privacidad a a a la libertad de expresión en todos sentidos ¿no? hoy leía una declaración no me acuerdo de quién iba a ser horrible pero igual la voy a citar que decía lo único bueno de esto es que está demostrando que estamos haciendo bien nuestro trabajo y creo que tiene toda la razón pero es importante que ahora nosotros los que los necesitamos a ustedes los que necesitamos un periodismo que nos que nos cuestione que nos refleje que nos informe que que nos oriente necesitamos demostrarles a ustedes que estamos con ustedes que estamos ahí para protegerlos que son indispensables y lo que haría es eso un llamado a todos a toda la ciudadanía que defendamos el derecho que tenemos a tener un periodismo libre que es indispensable para que podamos vivir en un país en un país justo y en un país que viva una transformación hacia donde queremos ir que es estar en un lugar donde podamos ser quienes queremos ser y necesitamos a la prensa y los casos de Pegasus a mí sí me cifraron profundamente y además me pasó que estábamos haciendo la obra ensayando la obra porque debo decir que no lo ha querido decir nadie aquí pero tenemos un director muy obsesivo que lleva muchos meses ensayando y ensayando y ensayando para hacer que lo que vean ahí esté cabronsísimo pero estábamos ensayando cuando leemos esa noticia y era como esta obra es más necesaria que nunca esto no está pasando en otros lados esto no pasa en el primer mundo esto no pasa en los lugares que están declarados lugares de conflicto eso está pasando en nuestro país y es urgente que le demos el golpe a esto y como dice el licenciado que nos echemos la pastillita y aceptemos que esto está pasando y reaccionemos de alguna forma y esta obra invita de alguna manera a eso a reaccionar en la forma en la que nos relacionamos con la tecnología y la tecnología hola ¿quién es el licenciado? perdón acá hola ¿quién es el licenciado? tomando en consideración de que esta es una obra que rompe más allá de la relación que normalmente hay en el teatro muy íntima porque excede este límite ustedes se han planteado el resultado de las funciones que tengan las personas porque siendo un poco sinceros esta obra si va a ayudar a la gente a saber que independientemente que se depende de los aparatos electrónicos y eso si va a crear un poquito de miedo quizá dentro de lo que ustedes proyectan ¿se han planteado un poco de eso o el resultado que pueda ocasionar la obra? digo porque es bastante interesante el proyecto creo que el principal riesgo que tenemos al venir a ver esta obra tenemos los actores es una obra muy interactiva en donde el público vamos a depender de la participación del género si el público entra en la convención que nosotros tenemos va a ser muy divertida si se aterran y salen corriendo y no quieren prender su teléfono pues la obra no funcionará como nosotros queremos pero evidentemente todos tenemos Facebook y lo estamos alimentando todos los días y nosotros esperamos que eso es lo que suceda porque a lo mejor nosotros ya tenemos cierta edad bueno hay mucha gente joven por aquí pero este tenemos como un poco de resquemor pero a los chavos de ahora les encanta poner fotos de lo que comen y de sus mascotas y les gusta que se las likenen entonces estamos pensando que eso es lo que más les va a gustar que van a venir y que van a ver así como ustedes se vieron en esas fotos van a querer verse ellos también se van a querer jugar con nosotros a qué tan privada es su vida eso es lo que estamos esperando yo quisiera agregar una cosa que de hecho la dijiste tú ayer Luis Gerardo y tiene que ver con esa pregunta de si yo quiero ver una obra donde me voy a sentir vulnerable y va a ser una experiencia aterradora es justamente todo lo contrario hace rato creo que la palabra clave la dijo Diego cuando habló de que esta obra es una obra esperanzadora porque lo que está haciendo es darte a través de este juego interactivo que se está haciendo con el público te está dando todas las herramientas para que tú tomes tus propias decisiones y sepas lo que está sucediendo ahí y cómo manejarlo y cómo jugar con él entonces es todo lo contrario finalmente una de las partes más importantes de la obra no es la parte del espionaje solamente sino la parte de las relaciones humanas y de recuperar la conversación y recuperar las relaciones y recuperar el tiempo juntos y sobre todo otro tema que se tocó ayer que me parece muy importante que es recuperar ah, sí claro sí, el silencio es que lo hablábamos ayer lo planeamos no me salió pero ok sí hay una parte muy importante la mencionábamos ayer que sí la obra de teatro habla sobre el espionaje las redes sociales la privacidad pero ayer que hacíamos el junket con las revistas y hablábamos con todos estos periodistas a mí me impresionaba mucho que nunca me había tocado estar en un junket en que los periodistas no preguntaran nada estaban realmente pasmados con lo que les estábamos contando porque creo que es un tema que todos estamos resolviendo yo no creo que ninguno de nosotros aquí tenga una relación completamente resuelta acerca de su relación con las redes sociales y con el aparato que traen en la bolsa vivimos en una generación al menos mi generación y creo que las generaciones que vienen hacia abajo es una generación que sufre de ansiedad que todo el tiempo necesita estar metido en una cacofonía de Twitter y de Instagram y de Facebook de ver información 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 y de compartir información sin pensar si es relevante o si es interesante o si es constructiva o si por lo menos es entretenida entonces estamos todo el tiempo eso recibiendo información porque no queremos estar en silencio porque no queremos escucharnos porque no queremos tener un momento para pensar y eso genera ansiedad y genera un montón de problemas con los que mi generación está teniendo que empezar a lidiar pero que lo que me parece todavía mucho más grave es que no tenemos ni idea de lo que esto va a generar en las generaciones que vienen abajo de nosotros cuáles van a ser los efectos secundarios que van a vivir los hijos de Diego o mis sobrinos o sus hijos no porque están bueno los hijos de Diego espero que no porque están bastante bien couchados pero es es algo que no tenemos ni idea de cómo van a reaccionar y ese es uno de los temas que toca también la obra cuál es la relación que tenemos y si nuestra relación como lo mencionábamos ayer entre mi yo público y mi yo privado está balanceada si yo tengo claro cuál es la línea entre lo que puedo compartir o debo compartir en las redes sociales es una pregunta que ahí está y que creo que todos tenemos que replantearla todo el tiempo y creo que al ver esta obra esa pregunta se va a volver mucho más mucho más compleja aquí Priscila fiesta de fórmula noticias y todo incluido bueno al contar de qué se trata esta puesta en escena me suena mucho a Black Mirror o sea creo que ya está sonando mucho esta preocupación de las redes sociales no tanto aquí yo sé que Laura habla más del gobierno pero al final que al cabo hablamos de redes sociales y toda esta situación como la vida y ustedes como tratan Diego ya decías como lo tratamos con sus hijos pero Luis Gerardo por ejemplo tú como lo haces con tu familia o en general que no quieras que se digan unas cosas por otro lado Diego decías al entrar te decía que no te dé miedo realmente te da pánico cuando ves a la prensa mexicana que a lo mejor se te avienta cada vez que te ven o cuando vienes a la develación de Benny por ejemplo fue una persecución que te hicieron los medios que tanto les huyes o como te gustaría que te tratara la prensa mexicana y Luis Gerardo recordando Rudo y Curzi te llevarías a Club de Cuervos a Diego yo creo que no nos alcanzaría el presupuesto ahorita pero si se le haría una oferta y pues ya que en caso siempre decida contestando a una de tus múltiples preguntas bueno como decía es muy difícil ser una figura pública en este momento no digo que no era difícil hace 20 años pero creo que en este momento es mucho más complicado y complejo a mi me tocó empezar en esta montaña rusa en el momento en el que Twitter se había convertido en el patio de la secundaria y donde cualquiera es líder de opinión y donde hay mucha gente en este país y en el mundo que lo que hace es estar sentado en una computadora tratando de sentirse mejor agrediendo a los demás y uno como figura pública como actor o como deportista o como lo que sea pues tu piel se va haciendo gruesa y te vas volviendo un poquito inmune a ciertos comentarios o a ciertas opiniones o tweets o lo que sea pero a mi siempre me ha puesto la piel de gallina a pensar como lidia a una estudiante de secundaria de 15 años cuando se vuelve objeto de un bullying cibernético o se vuelve la comidilla en redes sociales eso a mi me parece alarmante y eso es lo que estamos planteando con esta obra de teatro esa pregunta y lo que me preguntabas de si ya no tengo resuelto yo creo que no creo que eso es lo que nos vamos planteando todo el tiempo yo tengo muy claro que parte de mi vida es pública y que parte es privada tengo muy claro yo tengo a diferencia de Diego yo si uso bastante Instagram y Twitter bueno Twitter creo que Diego usa más que yo pero Instagram por ejemplo yo tengo muy claro que amigos míos van a estar en Instagram y que amigos míos no mis amigos que son actores están acostumbrados a esto y pues por supuesto los voy a poner en alguna foto pero mis amigos de toda la vida con los que crecí en la secundaria en la preparatoria o mi madre o mi hermano o mis primos jamás los vas a ver ahí porque para mí ellos son sagrados ellos forman parte de otra de otro espectro de otra área y creo que tenemos que ser muy conscientes de eso de uno pone esas barreras si yo abro las puertas de mi casa para que me hagan un reportaje de cómo se ve mi casa una revista pues entonces después cómo pides respeto si ya abriste la puerta de tu baño entonces creo que hay que plantearse muy bien todas esas preguntas y ser muy coherente con lo que para ti es público y privado hablando de Black Mirror creo que hay muchos capítulos que por lo menos a mí me ha tocado vivirlos directamente no sé si han usado la plataforma de Airbnb o Blablacat que son plataformas en donde hay intercambios es decir tú vas a un lugar y te quedas en la casa de alguien y para que ese alguien te acepte tienes que tener buenas recomendaciones entonces tratas de que la gente te haga un review que te haga un buen comentario entonces es un rollo ahí de amabilidad de yo me subo a un coche y soy muy amable para que me pongan cinco estrellitas y entonces cuando yo me quiera subir a mi coche entonces todo es un rollo ya de calificación abierta ya todos sabemos cuántas estrellitas tenemos en casi todas las plataformas que usamos en donde importa la calificación para saber si te vas a poder hospedar ahí si tienes tres estrellitas es más difícil que encuentres hospedaje o que te vayan a dar un aventón en Blablacat ya llegó digamos muchos capítulos de Black Mirror están aquí y los vivimos todos los días ya no me acuerdo que le dijiste pero ¿cómo quieres que la prensa mexicana te trate? ¿cómo quiero que la prensa mexicana me trate? voy a hacer mi libro te voy a dejar mi verdad lo vas a encontrar ya muy pronto aquí en el VIP no les tengo miedo no les tengo miedo y a ver espérame vamos a diferenciar yo tengo una enorme cantidad de amigos que trabajan en la prensa y yo leo los periódicos y trato de informarme constantemente a través de los medios para los que ustedes trabajan y trato además de que se enteren que para mí su trabajo es muy importante ahora pues es no sé lo mismo que como con los dentistas hay un chingo de dentistas tú no dejarías que cualquier dentista te saque la muela pero tienes un dentista al que amigas y al que vas y al que le confías y cierras los ojos abres la boca y le dejas que te hagan lo que quieran pues me pasa lo mismo por la prensa lo de abrir la boca ya fue muy lejos eso igual es olviden no pero la verdad es que justo mira vamos a hablar de ese día que fue aquí estaba lleno de un chorro de prensa que no solo admiro que muchos son amigos que respeto que nos hemos visto ya durante 25 30 años algunos ya llegaron cuando ya llevábamos un ratote y luego había 8 o 9 que corretearon el coche que se le aventaron encima que le dieron patadas a la puerta y mismo que por esas 8 personas yo odié o deje de tener a todos mis amigos y al respeto por el trabajo de todos ustedes esta es la clara muestra de que todos sabemos hacer muy bien nuestro trabajo y además nos necesitamos somos cómplices en esto si nosotros no nos sentamos aquí a contarles una historia que historia van a contar y si ustedes no cuentan nuestra historia el día que estrenemos el teatro va a estar vacío entonces yo siempre he apelado a que hay gente muy congruente muy rigurosa en su trabajo y respetuosa sobre todo hoy creo que si está cambiando el mundo en el que vivimos y por eso nuestra relación también tiene que cambiar hoy no es lo mismo si te toman una foto saliendo de tu casa pues hoy ya hay que tener cuidado con esas cosas porque vivimos en un país con una violencia que nada más va para arriba entonces pues hay que protegernos claramente pero hay mucha gente que si está haciendo así su trabajo y que yo admiro te digo y lo respeto muchísimo y además tengo una gran relación no sé de tú también que es muy bien ¿cómo se llama? ¿qué vas a hacer el rato? ¿por aquí? hola hola muy buenas tardes ¿cómo estás? me pregunto para Diego y Luis ¿cómo se siente para comenzar en este teatro? ¿un teatro una carrera para usted entre que ya hicieron película o TLC para comenzar el teatro ¿cómo se siente para ustedes dos? el teatro es maravilloso yo creo que el primer lugar en el que yo realmente me sentí cómodo desde chavito me tocaba ver a mi papá trabajar y cuando me tocó subirme al escenario me encontré eso más cómodo y feliz que en ningún otro lado y además es un espacio que yo le llamo que al teatro que es como el sueño del huérfano y es un lugar que te hace de una familia en la que de pronto compartes algo muy especial que te importa muchísimo imagínate que fuera navidad y que dices algo en la mesa y en lugar de que el primo de frente diga qué hueva y el otro no te esté oyendo todos dijeran ay cabrón sí fíjate que yo también quiero hablar de eso y de repente en una familia todos queremos hablar de lo mismo y contar una historia y complementarnos y jugar un juego juntos te digo es el sueño de cualquier huérfano y a mí me tocó vivir del teatro porque mi papá no me podía dejar en la casa porque mi mamá no estaba y entonces tenía que ir a ese mundo de adultos y de repente me trajo todo lo que no tenía una familia y una familia que hasta la fecha pues disfruto aprendo un chorro de ella y no cambiaría formada yo también pues sí un poco lo que dice Diego para mí es como como mi laboratorio pues me gusta pensar que es un lugar donde puedes venir a probar cosas a experimentar a arriesgarte a romperte a reconstruirte a trabajar con tus demonios en fin es el teatro siento que siempre ha sido la columna vertebral de mi carrera es lo que siempre ha estado ahí es por lo que me hice actor y me encanta regresar particularmente este teatro el teatro insurgente para mí es un lugar muy 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 especial creo que es un creo que es el teatro que siempre va a estar aquí no sé cuántos teatros de la ciudad vayan a ir y venir pero creo que este siempre va a estar acá y es muy conmovedor de pronto ver tus placas al lado de tantos nombres que admiraste tú y que admiraron tus papás o tus abuelos y pues estar ahí en la misma pared es muy muy cómodo importante también es una es una obra que trata sobre cómo tenemos que recuperarnos reconectarnos cómo hablar entre nosotros cómo dejarnos afectar por lo que le pasa al otro vivir con la conciencia de que somos parte de algo más grande pero de eso de conectar hoy que nos cuesta tanto trabajo y otra cosa que es bien importante contarles para que se la imaginen que es la razón por la que no estamos allá adentro es que esta obra no es una obra de teatro convencional como se imagina en el teatro insurgente donde se va a levantar el telón y la obra pasa allá la obra se sale del escenario la obra sucede 360 hay proyecciones que nos envuelven hay un diseño sonoro impresionante hay todo un diseño de lo que se proyecta en el espacio que diseñó Jorge Ballina hay un trabajo de iluminación que hace Zapatero que es más como una experiencia más como estar en un concierto como estar en una instalación en un museo es una obra distinta sui generis especial que creo que va a hacer que el público se replantee también su relación con el teatro porque el teatro puede ser esto también y el teatro sobre todo hoy que busca acercarse al público que no vivió y creció viendo el teatro que nosotros va a encontrar en esto algo muy vibrante que ojalá le guste y salga y recomienda el trabajo de Toluache de Orozco el trabajo de visuales es espectacular y es lo que nuestro director lleva haciendo por más de siete meses es una apuesta que empezó hace ya un rato y que creo que va a impresionar mucho el público perfecto ¿qué les parece si nos recuerdan por favor cuando vamos a estrenar y vamos a hacer ahorita una sesión de fotos vamos a hacer una sesión de fotos ¿cómo crees que no? claro que sí bueno pero a ver les recordamos nada más la obra se va a estrenar va a haber funciones en este teatro en este hermoso teatro de los insurgentes a partir del 5 de octubre a partir del 5 de octubre empezará a haber funciones pueden encontrar en Ticketmaster en las taquillas del teatro o en redes sociales la información de quién da qué función dos semanas después de que empieza Luis Gerardo me sumo yo y estaremos alternando todas las semanas todas las semanas habrá una opción de ver a uno o al otro